Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal El Viajero a Soto. Mi nombre es Kevin Omanzor. En este día les vengo a dar todas las noticias con todo lo relacionado a todo lo que se está dando desde la Casa Blanca y de cómo van las negociaciones entre el paquete de estímulo y los cheques de estímulo, donde todo esto no se ha tornado tan bien como lo pensábamos. Esto se ha vuelto en una batalla sin final, donde el Partido Republicano y Demócrata todavía no encuentran una solución final a todo lo que tiene que ver con las negociaciones. Ok, los representantes de la Casa Blanca, Mark Meadows, dijo hoy en una conferencia de prensa que ambos partidos políticos están separados por trillones. Así que esto quiere decir que las negociaciones continuarán el día de mañana y hasta la siguiente semana. Esto no es una buena indicación ya que esto se va a prolongar, aunque dijeron que el Senado puede tomar sábado y domingo un receso. Si necesitan ser llamados, tienen que ser llamados inmediatamente para que regresen para votaciones si se llega a un acuerdo final. A todo esto, ambos líderes de los partidos políticos, Republicano y el Demócrata, Nancy Pelosi y también Mitch McConnell, fueron invitados a un reportaje de la cadena CNBC y ambos pudieron hablar sobre los paquetes de estímulo. Primero entrevistaron a Mitch McConnell y él dice lo siguiente. No voy a especular sobre el tiempo, pero lo que quiero asegurar a los americanos es que hay un deseo en la parte de los demócratas y los republicanos, al menos la mayoría de los republicanos, no cada uno, que lleguemos a un resultado porque la economía necesita un aumento adicional hasta que lleguemos la vacina. Exactamente, cuando ese acuerdo se juntara, no te lo puedo decir, pero creo que lo será en algún momento en el futuro. Ok, como ustedes pueden ver, Mitch McConnell dice que sí va a haber un acuerdo. ¿Cuándo lo va a haber? No se sabe, pero que sí están trabajando para poder acordar algo en el futuro no muy lejano. Pero aún así, él no quiere dar ninguna fecha y comprometerse a nada. Y también, si ustedes escucharon bien, también da un punto clave donde él mismo dice que no todos los republicanos están a favor de otra ayuda, ya sea un trillón de dólares, mucho menos tres trillones de dólares. Y no digamos de los otros fundamentos como el desempleo, que el partido republicano solo estaba ofreciendo 200 dólares y aún así tenía senadores que estaban en contra de 200 dólares. Ellos hicieron una oferta de 400 dólares que fue negada por el partido demócrata el día de hoy. Ahora también les voy a explicar un poco sobre todo eso. Ellos también hicieron una rueda de prensa donde hablaron sobre el desempleo. Antes de que todo esto pasara, en la misma entrevista donde estuvo Mitch McConnell, también estuvo Nancy Pelosi y ella contestó lo siguiente a Jim Cramer. Los estudiantes que son minorías, que eran las más afectadas porque tenían la menos chance en nuestro país. Eso tiene que ser algo que ambos lados pueden acceder. Quizás se lo despegaste por alguien que le da una mierda por lo que te describiste. Como ustedes pueden observar, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, arremetió directamente contra Mitch McConnell y el partido republicano, donde dice lo siguiente. Como ustedes pueden observar, el periodista le preguntó a Pelosi si ciertas ideas que darían dinero directamente a los estadounidenses que más lo necesitan, en medio de la pandemia, son medidas que ambas partes pueden acordar. Y entonces lo que dice Pelosi cortantemente, quizás los has confundido a ellos como a alguien a quien le importa el pueblo americano y los acabas de describir como unas personas que sí les interesa ayudar. Fueron las palabras que dio cortantes, ni más ni menos. Como ustedes pueden observar, esto se ha vuelto en una guerra de quién tiene la culpa. Todo mundo señala a otra persona para decir quién es el culpable. Que los demócratas son culpables, que los republicanos son culpables, que el presidente tiene la culpa por no actuar. Entonces, ahora les voy a redactar lo siguiente. Los demócratas creen que los republicanos esperaron demasiado tiempo para armar su propio paquete y comenzar las negociaciones. Después dicen lo siguiente. El problema es que sabes que deberíamos de haber estado teniendo estas discusiones hace semanas, no ahora, no al borde del desempleo y la apertura de las escuelas. Después, en las horas de la tarde, ambos líderes demócratas, Nancy Pelosi como Chuck Schumer, tuvieron también una conferencia privada donde accedieron a responder todo tipo de preguntas de varios medios. Hay una reportera que le preguntó a Nancy Pelosi si aceptaron los 400 dólares que estaban diciendo los republicanos que iban a dar como incentivo o como beneficio de desempleo. Y ella dice lo siguiente. La pregunta es que ustedes son trillions de dólares apart. ¿Es que es una acción de acción de las escuelas en el estado de negociación? Y también, ¿es que ustedes rejecuten el offero de $400 a week de desempleo de desempleo de desempleo de desempleo de desempleo? Sí. ¿Es que si no hay que tener el precio de desempleo 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 de desempleo? Así que no es un problema de desempleo de desempleo de desempleo de desempleo de desempleo de desempleo. ¿Quienes decir que eso? There are a couple of points here. Number one, yeah, the $600 has kept, by economic estimates, at least a million and probably many more people out of poverty. Out of poverty. We're trying to lift people out of poverty. It's done it. Second, the number one probably motive, engine, that the economy isn't doing worse, is consumer spending. One of the biggest incentives for consumer spending, additives to consumer spending, is the unemployment. But third, you change the rules. It will take weeks in some states and months in most states before new unemployment can be added. And that will hurt the economy dramatically. They say all these people are staying home because they get more money than if they go to work. That is not the American people I know. They want to work. And if they have a job or are offered a job, and with the benefits and with the dignity of work, they take it. But there's 11, you know, it's 11% unemployment. Not everyone who wants to work can get to work. So it's not that they're staying home because they're lazy. I mean, that's a very harsh view of American workers. They're staying home because they don't have a job. We're at the 600. Yeah, here's the thing. When they come to the table and are like $600, how could it be? They're just demonstrating their condescension to America's working families. Como ustedes pueden ver, fue un rotundo no. Ellos negaron aceptar $400 semanales que hubieran sido $1,600 mensuales. Ellos dicen que tiene que ser $600, $2,400 mensuales. Y tendrían que acabarse hasta el fin de año. Así que los demócratas no están dispuestos a negociar por nada más bajo de lo que ellos tienen. Aunque eso yo lo veo también muy difícil. Los republicanos tienen demasiados senadores que están en contra de todo esto. En algún punto de negociación van a tener que encontrarse a la mitad. Eso es lo que se cree o lo que puede pasar. $600 lo veo muy difícil que pase, pero también $200 lo veo muy poco para ayudar a la economía y que se pueda estabilizar. Si las personas no pueden obtener dinero, no van a poder gastar. No van a poder estimular a la economía porque van a tener que restringirse de comprar cualquier cosa. Apenas van a tener dinero para tal vez pagar la renta hipotecaria o la renta mensual. Esto se mira que se está complicando día a día ahora. Cuando habían comenzado a tener progreso, parece que estamos volviendo a empezar de cero. Así que vamos a ver qué pasa en el día de mañana viernes y en el fin de semana. Ya que ellos están diciendo que están dispuestos a trabajar hasta el fin de semana, a tardes horas, si tienen que hacerlo. El Senado va a ir a un receso solo sábado y domingo y tienen que estar listos para cualquier llamada de emergencia para poder volver a asistir a la Casa Blanca o al Senado y poder tomar votaciones en cualquier propuesta de estímulo que sea aprobada o que se pueda negociar de acuerdo entre los dos partidos políticos, republicanos y demócratas, cuando ellos lleguen a un acuerdo que dicen que va a haber un acuerdo, lo único que no pueden decir cuándo, dicen ellos. Los dos partidos dicen que sí, que va a haber, pero no llegan a las cifras necesarias para encontrar el camino y poder aprobar algo. Así que amigos, esta es la actualización que les quería dar. No olviden suscribirse a mi canal, darle un me gusta al video si ustedes creen que la información es muy importante y la quieran compartir con otras personas. Quiero mandarle un gran saludo a las personas que me apoyan y siempre están pendientes de mi video. La verdad que le aprecio mucho que ustedes siempre estén pendientes y apoyen mi contenido informativo. Se los agradezco de corazón. Bendiciones a todos. Estaré haciendo otro video mañana si es necesario. Así que muchas gracias a todos. Buenas noches. Chao, chao. Chao.